Dichas comisiones, bueno, a los datos que me sentí allí a través del correo, están aquí señaladas, está señalada una... Sí, verdaderamente, un gasto. ¿Esto no se ve? Capella, de un buen lugar, por lo que yo no lo grabé. Propuesta a que se sustenta en la duplicidad de sanción de la que es sujeto el conductor que conduce en este estado, en estado de debilidad, ¿no? Un vehículo de motor en estado de debilidad. ¿Por qué? Porque primeramente es sancionado económicamente por la autoridad municipal y en una segunda ocasión, o sea, es sancionado penalmente por parte de este caso de la autoridad judicial, ¿no? El Ministerio Público que lo consignan ante la autoridad judicial. Y por otro lado, porque las grandes ciudades de aquí del país, o las más pobladas, lo que es la zona que nos va al Estado de México, DF, no es delito. En el 2006 dejó de ser delito en el Estado de México. En el DF ni siquiera se le sanciona económicamente. O sea, tiene un afán estrictamente preventivo en el DF. En el Estado de México sí se lleva a cabo... Hay una sanción económica, no de las dimensiones que ocurre aquí en Tijuana, particularmente aquí. Y nuestra intención está apoyada también en el reclamo social, porque antes detenían a dos o tres personas, ahora detienen a doscientas o más personas. Y pasa por un verdadero vía crucis. Entonces, la realidad es que la gente está pidiendo que el tema sí se tome medidas preventivas por la autoridad que corresponde a este caso de la autoridad municipal, pero que no se le sancione penalmente. ¿Cómo está él? Lo que se trata de cambiar es que en un momento las multas sí no sean tan extremosas por parte de los municipios. El otro tema que ellos solicitan es que no se le deje, desde luego, a criterio de los propios municipios, esta reforma. Si no es que seamos nosotros, desde luego, como inicialistas o como Congreso, los que tengamos nosotros, los que llevemos a cabo la responsabilidad de poner los candados para que verdaderamente sea una reforma que beneficie a la sociedad, lo que la perjudique. Se sanciona, o sea, no se despenaliza. Aquí el planteamiento de la reforma, señor Camarillo, es que esta reforma, cuando llega a los municipios, o que de alguna manera es a través de los alcoolímetros, que sea sancionada administrativamente y que la persona, desde luego, se le dé la oportunidad de no ser consignada ante las agencias del Ministerio Público, que es como ha sucedido, ha estado sucediendo, sí, últimamente. ¿Cómo ha sido recibida esta propuesta de la modificación a la ley con el resto de diputados? Bueno, todos los diputados. Yo tengo el apoyo de la mayoría de todos los diputados acerca sobre el tema del 255. ¿Por qué? Como ya les comentaba, nosotros a nivel nacional ocupamos el segundo lugar en consumidores de bebidas agregantes. Lo que se trata con esta reforma es de crear conciencia, generar conciencia al ciudadano de que va a tener una oportunidad de que no sea sancionado o no esté sujeto a que se le procese por primera vez. Entonces, creo yo que es benevolente, pero hay que generar conciencia a la ciudadanía. Gracias.